Bueno, si para los cípicos perderse una carrera es una tragedia, para los políticos tener una audiencia es una bendición. Quisiera empezar por reconocer, apreciar y agradecer la iniciativa del CEP y de sus autores con este segundo libro en materia constitucional que pasa de las reflexiones a las propuestas. Y especialmente a su editor Lucas Sierra, a sus trece autores y a los organizadores Gastón Gómez, Lucas Sierra y Francisco Zúñiga. Porque este es un libro que era necesario y oportuno. Primero por la calidad de sus autores y por la profundidad de sus contenidos. Segundo por la oportunidad en que este libro ve la luz del sol. Y tercero por lo relevante que es entrar no solamente a reflexiones, sino que a contenidos en esta etapa del debate constitucional que tenemos en Chile. Viendo esta distinguida audiencia me recordé de una historia personal. Cuando yo fui elegido senador el año 89, un gran y querido amigo y decano de una prestigiosa universidad me invitó a un debate constitucional. Yo le pregunté, bueno, ¿por qué a mí? Si no en mi especialidad y frente a una audiencia tan calificada. Y él insistía con mucha fuerza hasta que al final me dijo la verdad. Mire, la verdad es que tú eres el tercero que invitamos. Los dos primeros rechazar. Segundo lugar, el seminario ya está convocado. Y además acaba de ser electo senador. Acostúmbrate a hablar de temas que tú no conoces frente a audiencias más ilustradas. Y finalmente tenía mucha razón. Pero yo querría empezar por contar brevemente la experiencia que yo he tenido en materia constitucional. Por de pronto me tocó participar de alguna forma en las discusiones constitucionales del año 89. Estábamos en esa época y convocados en una campaña presidencial. Uno de cuyos objetivos era precisamente reformar la que entonces se llamaba, ¿cierto? La Constitución del 80. Me tocó también como senador presentar reformas constitucionales. Aquí tengo un proyecto de reforma constitucional que me tocó presentar en el Senado que incluía aspectos como elevar a rango constitucional los principios de prioridad y publicidad de la acción pública, otorgar, modificar la integración del Congreso de forma tal de suprimir los senadores designados, modificar las atribuciones de la Cámara de Diputados y el Senado para aumentar las facultades del Congreso Nacional y muchas más. Pero hay una que quiero destacar por su visión y por la bondad que ha significado para Chile, que es otorgar a quienes hayan desempeñado la más alta magistratura de la nación, la dignidad oficial de expresidentes, asegurándoles una pensión vitalicia equivalente a la remuneración de un ministro. También, también, cierto, me tocó participar en las reformas del año 2005. Yo recuerdo que como presidente de Renovación Nacional, siguiendo todas las instancias de llevarlo a dos comisiones políticas, llegamos a un acuerdo que se lo fuimos a presentar al presidente Lagos, que también establecía cosas como los términos de los senadores designados y la eliminación de otros enclaves autoritarios que aún tenía la Constitución del 80. Desgraciadamente, lo que aprobó el partido no fue lo que aprobaron los senadores y ese proyecto no fructificó, pero sí se tradujo de alguna manera en un impulso para que las reformas constitucionales del año 95, cierto, que promovió y promulgó el presidente Lagos pudieran ver la luz del sol. De hecho, en esas reformas se incorporaron ciertos cambios muy significativos a la Constitución, que fue terminar con los senadores designados, terminar con la movilidad de los comandantes en jefe, terminar con un rol tutelar que tenía el Consejo de Seguridad Nacional y muchas más. Pero durante la presidencia que tuve el privilegio de ejercer, también presentamos reformas constitucionales como el derecho a voto de los chilenos en el extranjero, la iniciativa ciudadana de ley, el derecho a la educación gratuita en el segundo nivel de la educación preescolar, extendiendo de 12 a 13 años la educación obligatoria. Pero yo querría tratar de definir en pocas palabras lo que es mi posición respecto al debate actual. Yo creo que Chile sí necesita y requiere hacer un esfuerzo por perfeccionar y modernificar nuestra actual Constitución. Debemos partir de cero, como si fuera un libro abierto, una página en blanco. Yo pienso francamente que no. Porque tenemos una historia constitucional, porque en materia de constituciones es bueno ir avanzando en forma de evolución, más que de revolución. Y también porque no estamos viviendo en una etapa previa a lo que los ciudadanos vivieron antes de lo que se llamó el contrato social, que realmente podíamos partir como si la historia no existiera. Desde ese punto de vista, la Constitución no es equivalente a un programa de gobierno, que se resuelve naturalmente por mayoría y que por lo demás tiene un periodo de duración de cuatro años. Yo siento que la Constitución debe buscar acuerdos más amplios, más sólidos, que le den más estabilidad. La Constitución debe ser, en mi opinión, un marco que dé unidad y estabilidad, como lo llaman los ingleses, la norma superior de Supreme Law of the Land. Y en los países sabios se discute dentro del marco de la Constitución. Pero no se está discutiendo permanentemente sobre la Constitución. Los equipos entran a la cancha y, por supuesto, tratan de meter goles y ganar el partido, pero no empiezan a discutir de qué tamaño es la cancha ni cuántos jugadores juegan por lado. Por estas razones, si en algún campo se requiere, en forma especial, un esfuerzo de diálogo y acuerdo para que haya estabilidad y haya permanencia, yo creo que es en el campo constitucional. Y estos diálogos y acuerdos deben ser no solamente de los expertos, naturalmente, que tienen que involucrar a la ciudadanía. Se requiere hoy en Chile, decía yo, una evolución más que una revolución en materia constitucional. Y en esto quisiera recordar las palabras del presidente Lagos, creo que él las recordó, el año 2005, cuando decía Chile cuenta desde hoy con una Constitución que ya no nos divide. Una que es un piso institucional compartido desde el cual podemos continuar avanzando por el camino del perfeccionamiento de nuestra democracia. Nuestra Constitución no es más un dique en la vida nacional, sino que ella permite que fluya como un río por ese cauce institucional. Esto fue hace 10 años. Es cierto que el mundo y el país han cambiado. Por eso yo creo que es oportuno y es conveniente hoy día tener este debate y esta búsqueda de diálogo y acuerdo en torno a la Constitución. Pero no por eso tenemos que pensar que lo que dijimos hace 10 años atrás con tanto entusiasmo, porque fue prácticamente unánime, tengamos que hoy día, cierto, rechazarlo como si aquello simplemente no tuvo ninguna validez y fue solamente una golondrina que no hizo verano. Por esta razón yo pienso que las reformas del año 2005 fueron muy profundas y fueron en cierta forma completar lo que había quedado pendiente de las reformas del año 1989. El término de los senadores designados y vitalicios, el término de la movilidad de los comandantes en jefe, la reforma del Consejo de Seguridad, el aumento de los senadores elegidos, la modificación del Tribunal Constitucional que pasó a ser designado por los tres poderes del Estado, el aumento de las capacidades de fiscalización de la Cámara de Diputados, faltó sin duda el tema de un acuerdo en torno al sistema electoral. Pero han pasado 11 años, el mundo y Chile han cambiado y por tanto es bueno tener nuevamente una reflexión como la tuvimos ese año 2005. Porque esa reforma constitucional fue aprobada prácticamente por la unanimidad del Congreso y tuvo un tremendo respaldo de la ciudadanía a través de encuestas, no de sondeos. Pero yo quiero decirle a mi amigo Agustín que es cierto que una encuesta mide una realidad en un instante y puede cambiar, pero cuando las encuestas sistemáticamente marcan la misma realidad, eso ya no es reflejo simplemente el estado de ánimo, sino que puede reflejar una actitud más profunda. Y por tanto yo no le tendría tanto desprecio a tratar de auscultar lo que piensa la gente a través de los mejores métodos que tenemos. Y no quedarnos solamente con que una vez cada cuatro años el país se pronuncia y se rigidiza y se inmoviliza y se transforma en una opinión pétrea durante cuatro años. La gente puede cambiar y yo creo que los políticos y principalmente las autoridades tienen que saber escuchar mejor a la gente. Pero pienso que una discusión que parta de cero, sin historia, sin ancla, va a ser un diálogo de sordos en que va a partir con posiciones y va a terminar con las mismas posiciones y por tanto eso no es el camino que yo creo oportuno y conveniente para el Chile de hoy. Hay ciertos acuerdos básicos que yo creo que siguen estando presentes en nuestra sociedad a pesar que muchas veces sentimos que la palabra acuerdo significa contubernio, significa algo cierto que no debemos valorar. Por supuesto que la vida en sociedad es permanentemente un juego y un equilibrio entre acuerdos y desacuerdos. Y tenemos que saber cómo convivir con ambos. Pero el acuerdo en lo fundamental le da sentido a los desacuerdos para que esos desacuerdos tengan una forma de encauzarse en forma positiva y no terminen simplemente incendiando la pradera. Yo creo que dentro del contexto de un país democrático como queremos tener, hay un acuerdo de la sociedad chilena sobre la necesidad de fortalecer las libertades, de fortalecer la justicia y también de preocuparse de temas que para algunos pueden padecer pedestres como es el progreso y la seguridad que son dos anhelos profundamente sentidos por la ciudadanía en nuestro país. Y antes de entrar a las propuestas del libro, una breve reflexión respecto a la forma en que se ha dado la discusión y el debate constituyente en nuestro país. En primer lugar hay una duda si el debate o las quejas a la constitución actual tienen que ver con su origen o tienen que ver con su contenido. Como han habido pocos pronunciamientos de fondo en esta materia, esa discusión sigue estando en el aire. Pero además el proceso constituyente en nuestro país hasta ahora ha puesto más atención en los mecanismos de cómo modificar la constitución que en los contenidos. Es decir, de cómo quisiéramos que fuera nuestra nueva constitución o nuestra constitución reformada, modernizada, perfeccionada, que para mí son prácticamente sinónimos. Si modificamos la constitución vamos a tener una nueva constitución. Y desde ese punto de vista este libro, cierto, sin duda hace un aporte muy significativo a tratar de quebrar ese desbalance y concentrar el debate en los contenidos. Está muy bien que la gente discuta libremente, pero eso no significa que los que tienen la responsabilidad de ejercer liderazgos o cargos de representación popular piensan que tienen que omitir cualquier opinión al respecto y simplemente partir, cierto, o delegar toda esta discusión solamente en los ciudadanos. Particularmente en una materia como la constitucional, que además del sentido común requiere de conocimiento de la historia, del derecho constitucional, de las experiencias comparadas, etcétera. Falta a mi juicio además en este debate un marco jurídico sólido que le dé garantías al proceso de participación ciudadana. En esta materia hemos conocido las críticas o los desencuentros entre el Consejo de Observadores y el gobierno. Hemos conocido también ciertos sesgos en la designación de los facilitadores. hemos conocido también el involucramiento de funcionarios públicos que en esta materia no debieran ejercer su cargo público para influir, solamente pueden actuar como ciudadanos. Hemos conocido críticas a publicidad sesgada, como la hizo el Consejo de Observadores y el propio Consejo Nacional de Televisión. No está clara cómo se van a recopilar todas las actas de estos encuentros espontáneos. Muchas de ellas aparentemente no van a ser consideradas. La participación ciudadana es muy importante, pero no confundamos la participación de 70 mil o 100 mil personas, que son menos del 1% de la población total, con lo que es el sentir de la ciudadanía toda en materia constitucional. Y también yo creo que se han creado expectativas excesivas en torno al rol, la naturaleza y el poder que tiene una constitución. Da la impresión que aquí siempre algunos sectores crean un mito respecto del pasado y una utopía respecto del futuro. Y lo que algunos han querido crear es que el mito respecto del pasado es que la actual constitución es la responsable de todos los males. Y la utopía respecto del futuro es que la nueva constitución va a ser la causa de todas las soluciones. Sin duda, esa es una caricatura que no permite un debate razonado, inteligente, en torno a la carta fundamental. Por otra parte, con respecto al itinerario constitucional que ha planteado el gobierno de la nueva mayoría, que coincide plenamente con períodos electorales. Porque hay un proyecto de ley anunciado para este año 2016 y otro para el año 2017. Yo siempre recuerdo una conversación que alguna vez tuvimos con el ex ministro José Miguel Insulza cuando él contaba cómo la presentación del proyecto de reforma laboral había tenido, más que nada, una motivación electoral. Me estoy refiriendo al año 99 en que hubo una elección muy estrecha presidencial en nuestro país. Pero básicamente el itinerario contempla que el año 2016, es decir, en los próximos meses, el gobierno va a presentar un proyecto de ley que básicamente apunta a dos cosas, no al contenido, a rebajar los quórums y a pedirle a este Congreso que le traspase al futuro Congreso la responsabilidad de la reforma constitucional, para que decía respecto al mecanismo, en una trilogía que puede ser asamblea constituyente, asamblea ciudadana, o cierto, el propio Congreso, y si no, también puede recurrir a que a través de un plebiscito resolvamos esta materia. Si en el 2016, en este proyecto de reforma constitucional, se rebajara el quórum, yo estoy de acuerdo que los quórums no pueden ser excesivos para no caer en ninguno de los dos extremos que al cual nos mencionaba Agustín. Pero también yo creo que una constitución tiene que tener un quórum distinto de una ley, porque tiene un rango superior, porque debe tener una estabilidad mayor, porque debe ser fruto de un acuerdo más fuerte y más permanente que el simple acuerdo para aprobar una ley. Ese es el sentido de una carta magna, de una norma superior. Pero podemos discutir el nivel de los quórums, pero yo sí creo que debe tener un quórum más alto que el de la ley. Si esta reforma constitucional del año 2016 rebajara el quórum y postergara al próximo Congreso la responsabilidad de escoger el mecanismo, y posteriormente de discutir un proyecto de reforma constitucional según el mecanismo que ese futuro Congreso escoja, o si es que se lo delega la ciudadanía, lo que resuelva un plebiscito. La pregunta es, ¿con qué quórum se va a modificar posteriormente la constitución? Porque si se rebaja el quórum para modificar esta constitución, pero la nueva constitución vuelve a tener quórums más altos, estaríamos produciendo un engaño. Porque se le estaría pidiendo a quienes hoy día quieren modificar la constitución que lo hagan con un quórum bajo, pero una vez que esté modificada al gusto de la actual mayoría, las futuras generaciones ya no podrían hacer el ejercicio del mismo derecho porque tendría un quórum más alto. Y si acaso el quórum, si esto fuera de mayoría simple, entonces ¿qué sentido tiene tener una constitución cuyo quórum es prácticamente equivalente al quórum con el cual se aprueban el resto de las leyes? Y por tanto, yo creo que aquí es importante entrar de lleno a que este mecanismo de bajar los quórums y postergar al próximo congreso la responsabilidad tiene dos problemas. El problema de qué hacemos con el quórum más futuro. Si va a ser el quórum simple, entonces no tiene sentido tener constitución. Si va a ser un quórum más alto, no tiene sentido pedirle a un grupo de personas que pueden modificar la constitución con mayoría simple, pero a los futuros que van a tener que recurrir a quórum más alto. Y por otra parte, también yo pienso que el proyecto que se ha anunciado para el año 2017, pretende recoger lo que se han llamado las bases ciudadanas y en base a esas bases ciudadanas que en las cuales han participado un porcentaje muy pequeño de chilenos, elaborar un proyecto de reforma constitucional. Yo creo también que aquí va a coincidir totalmente estos dos proyectos de reformas constitucionales con dos períodos electorales y pienso que esa coincidencia no es casual y creo que tampoco es sana para tener una discusión más profunda, más seria en materia tan importante como darnos una constitución perfeccionada y modernizada que permita darle a este país la estabilidad para que dentro de esa estabilidad tenga sentido la confrontación de ideas, el pluralismo de pensamiento que es tan necesario en una democracia. Con respecto al libro, el libro plantea propuestas constitucionales y las ordena en cinco grandes cuestiones. Derechos constitucionales, forma de Estado, régimen político, régimen jurisdiccional y potestad constituyente. Algunas breves reflexiones respecto a estos temas que el libro plantea. En materia de derechos constitucionales se plantean dos aproximaciones. Una más restrictiva que la plantea el profesor Jorge Correa y otra más extensiva que la plantea la profesora Miriam Enríquez. Entre los autores hay conciencia que una constitución cargada de derechos como si fuera un verdadero listado, cierto, como muchas veces nos ocurre en nuestro país. Basta ver lo que tiene que hacer el Consejo Nacional de Televisión. Se sumó a eso todo lo que a alguien se le pudo imaginar en el Congreso, con lo cual quedó prácticamente como letra muerta. Y por tanto, solo termina desnaturalizando esa metodología el verdadero sentido de los derechos que queremos que estén garantizados en la constitución. Un catálogo de derechos no es lo mismo que el nivel de bienestar de una sociedad o de un país. Basta ver ejemplos tan concretos como la constitución del año 1988 de Brasil, que uno lee la cantidad de derechos garantizados y parece maravillosa. Y uno ve cuántos de esos derechos realmente se cumplen y prácticamente ninguno porque no es un problema de mera voluntad garantizar los derechos. También hay que tener la capacidad de cumplir lo que uno promete al garantizar derechos. O la constitución de Ecuador o las constituciones de muchos otros países que han seguido este camino. En Chile, por ejemplo, la educación primaria obligatoria se consagró en la constitución de 1925. Pero pasaron largas décadas sin que ese derecho se cumpliera. Porque simplemente el país no estaba capacitado para cumplir y por tanto se vino a cumplir muchas décadas después. ¿Dónde poner el énfasis en consecuencia para mejorar la satisfacción, la definición de los derechos que queremos que estén garantizados y también la capacidad de la sociedad de cumplir con esos derechos garantizados? En la constitución o en las políticas públicas, las leyes y la actuación que tengan los distintos poderes públicos. En nuestro gobierno nosotros no agregamos muchos derechos a la constitución. Sí algunos, como el treceavo año de educación obligatoria y gratuita. Pero sí nos preocupamos de buscar mecanismos para hacer más efectivo el ejercicio de esos derechos. Por ejemplo, el bono auge. Las garantías auge establecían que cierto tipo de enfermedades tenían que ser atendidas en forma muy inmediata, sin costos, pero sin embargo, las listas de espera para cumplir con esas garantías llegaban a más de 400 mil personas. El bono auge es una forma de hacer carne y darle realismo a un derecho. Si el Estado no puede cumplir con el derecho que prometió, entonces tiene que estar disponible para que facilite el que las personas puedan ejercer ese derecho por otros mecanismos y no simplemente por el largo de las colas. Lo mismo con los derechos y deberes de los pacientes, que fue una ley, o incluso el postnatal, que le daba un mayor sustento al derecho a la maternidad. En mi opinión, yo creo que aquí es bueno distinguir entre los derechos políticos y civiles, que tienen que ver con las libertades y con los derechos esenciales, que en mi opinión deben estar a nivel constitucional y deben tener un mecanismo de hacerse exigibles por los ciudadanos, no ante el Estado o ante el gobierno, sino que si el gobierno no cumple, ante un poder independiente como es el Poder Judicial. Pero yo creo que los derechos económicos, sociales y culturales, que deben ser fortalecidos, deben estar establecidos, no solo en la Constitución como derechos, sino que tienen que estar definidos por la ley, de forma tal de que puedan ser justiciables, pero en la medida que lo establece la ley. De lo contrario, le estaríamos entregando a los jueces una responsabilidad respecto al gasto público sin límites y sin responsabilidad. Que tengan que evaluar, ¿cierto?, qué gastos se deben hacer o no se deben hacer, cuáles son las opciones, cuáles son las prioridades, y en cierta forma reemplazar a la soberanía popular en la forma de asignar los recursos públicos. Creo también que es importante crear una figura del defensor público o ombudsman para que facilite a los ciudadanos poder ejercer sus derechos, ya sea los que están a nivel constitucional o los que están establecidos a nivel de ley. Y también, no solamente hablar de los derechos constitucionales. Yo creo que en Chile tenemos una debilidad en materia de deberes constitucionales. La constitución del 80 establece muy pocos deberes constitucionales y tienen que ver básicamente con honrar la patria, defender la soberanía, contribuir a preservar la seguridad nacional y sus valores esenciales, la bandera, el himno patrio y ciertas tradiciones. Hay un interesante documento que ha estado preparando el constitucionista Teo Rivera, que habla de la posibilidad también de hacer un equilibrio entre los derechos y los deberes constitucionales y esta puede ser una buena oportunidad para incursionar en ese terreno. Por otra parte, el segundo tema es la forma de Estado y se proponen dos grandes alternativas. El Estado Federal, que es la que propone Jaime Baza, y el Estado Unitario, que es la propuesta de Sebastián Soto. Yo me inclino definitivamente por un Estado Unitario y descentralizado. No hay tiempo de explicar las razones, pero tiene mucho que ver con la historia y la idiosincrasia de nuestro país. Y desde ese punto de vista, en el libro se establece que este Estado descentralizado debe aplicar el principio de subsidiariedad al interior del Estado. Es decir, siempre preferir aquel gobierno más descentralizado, más cercano a la gente. El comunal al regional y el regional al nacional. Y yo comparto ese criterio. Pero creo que el principio de subsidiariedad que está, si estoy hoy día, a mal traer es porque ha sido mal comprendido. Subsidiariedad entre el Estado y la sociedad civil no significa pretender minimizar el Estado ni reducirlo a su mínima expresión. Significa que el Estado se concentre en aquellas cosas que la opinión y la ciudadanía piensa que son las más importantes y donde es insustituible. Porque muchas veces, igual como la falta de Estado en algunas materias en Chile produce angustia, el exceso de Estado produce asfixia. Y el principio de subsidiariedad lo que busca es cómo compatibilizar la libertad de los ciudadanos con el inerudible rol del Estado. Y por eso es que el principio de subsidiariedad tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. El negativo se refiere a lo que el Estado no deberá hacer. El positivo se refiere a lo que el Estado sí debe hacer. Y muchas veces en nuestro país vemos que el Estado hace mal lo que no debe hacer y no hace bien lo que sí debe hacer, que es precisamente lo que pretende corregir. Este principio que define cuál es el rol del Estado y cuál es el rol de la sociedad civil. Porque pensemos siempre que las personas son anteriores al Estado. Y por tanto, el Estado se crea para ayudar a las personas y a la sociedad a perseguir sus proyectos individuales y el proyecto social de bien común. Ese doble rol de la persona como individuo y como ser social. Por otra parte, también es importante preguntarse dónde vamos a descentralizar o poner el énfasis de la descentralización. En la comuna, en el gobierno regional, y si son las actuales regiones que han ido, en cierta forma, más allá de lo prudente, lo reconoció el propio presidente Lagos cuando acusó un mea culpa, ¿cierto? O si debemos apuntar a regiones que tengan un tamaño y una masa crítica desde un punto de vista económico, cultural, histórico, que les permita ejercer realmente una función más plena y, por tanto, reemplazar en muchas de sus funciones al gobierno central. Con respecto a los órganos reconocidos a nivel constitucional, sin duda los tres poderes del Estado, yo comparto la tesis que plantean mayoritariamente los autores de este libro, de que algunas deben estar reconocidas a nivel constitucional. Nadie discute respecto de el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República, el Banco Central, la justicia electoral. Pero esto de que todos los órganos quieran llegar a tener cierto rango de autonomía en la Constitución, me parece excesivo y extraordinariamente rígido. Y por eso me parece bien esta idea de establecer un estatuto de autonomía a nivel constitucional y que sea la ley la que vaya regulando la forma en que distintos órganos adquieren mayores niveles de autonomía. Respecto al régimen político, se plantean también dos planteamientos muy claros, el presidencialismo, que es lo que plantea Patricio Zapata, y el semipresidencialismo, que es lo que plantea don Gastón Gómez. Es una discusión perfectamente legítima y que viene hace mucho tiempo. Pero yo he leído lo que han pensado los presidentes, y los presidentes que entran con dudas salen meridianamente claros en favor del régimen presidencial. Y esa es una experiencia que no debemos olvidar. Y porque, yo pienso que sin duda hay que hacer muchas cosas en el régimen político, descentralizar, mejorar la participación ciudadana, aumentar las atribuciones del Congreso. Pero pienso que esta intención de buscar no solamente la separación de poderes, sino que también la colaboración de poderes, no es un argumento que vaya directamente en beneficio de un sistema u otro. El otro día me tocó a mí almorzar con el presidente Sarkozy y me dijo, mire, el sistema presidencial no existe nunca. Cuando el presidente tiene mayoría, es presidencial. Cuando el presidente no tiene mayoría, es parlamentario. Así que escojan uno u otro, pero no se escondan en esta ficción. Y yo pienso, ¿cierto?, que cómo evitar los males que le ocurren a un presidente en minoría, que existen en Chile. Imagínese usted en un sistema semipresidencial, un presidente en minoría, una cohabitación con un primer ministro que obedece a otra lógica y que no responde al presidente. Yo creo que eso de tener dos cabezas en la conducción del Estado y del gobierno, yo pienso que no es la mejor solución para un país como Chile. A veces se dice el presidente va a tener cierta responsabilidad de jefe de Estado, a cargo de la defensa, a cargo de las relaciones exteriores. Pero si el ministro de Defensa y el ministro de relaciones exteriores obedecen al primer ministro y el presidente no tiene control sobre la asignación presupuestaria, eso es más bien, ¿cierto?, a mi juicio protocolar. Y por tanto yo pienso que para sincerar la discusión deberíamos ir definitivamente a pensar que las dos opciones verdaderas son presidencialismo moderado, con mayores atribuciones para el Congreso o, ¿cierto?, un parlamentarismo como existe en muchas partes del mundo. Yo estoy consciente que si la democracia es una novedad, el presidencialismo es una cosa exótica, porque existe en muy pocas partes, ¿cierto?, y con condiciones muy especiales. Pero también existe en Chile, y en Chile tiene su historia y tiene su tradición. ¿Cómo negocia un presidente cuando está en minoría en el Congreso? Es muy difícil. Por lo más el presidente que tiene atribuciones, ¿cierto?, cesaristas, como decía Agustín, eso está más en el papel que en la realidad. Los presidentes tienen que negociar con el Congreso. Si alguno dice, ¿cómo apuro esta ley? Póngale en urgencia. No, si la urgencia se la pone y cuando está a punto de vencer, como no hay ninguna sanción para no cumplir con la urgencia del presidente, tiene que simplemente quitar la urgencia y renovarla. Y, por tanto, muchas de las cosas que se cree que son de atribución exclusiva del presidente en la práctica y en la realidad se discuten y se conversan. Igual que las leyes de iniciativa exclusiva. El presidente tiene iniciativa exclusiva, por ejemplo, en leyes de reajuste de salario mínimo. Pero las tiene que discutir con el Congreso. Vimos ahora recientemente que el gobierno presentó un proyecto y antes de dos horas tuvo que cambiarlo. Simplemente porque el Congreso le expresó, mire, si usted quiere que este proyecto se apruebe, aunque sea iniciativa exclusiva suya, va a tener que considerar nuestros puntos de vista. Yo me imagino cómo sería la discusión de un presidente en un régimen semipresidencial cuando el primer ministro que va a discutir con los parlamentarios, que son discusiones muy duras, los parlamentarios no solamente le pueden bloquear los proyectos, sino que lo pueden echar. ¿Cuánto estaría dispuesto a ceder ese primer ministro para mantener su cargo? Y por tanto yo, sumando y restando, no hay tiempo para profundizar. Siento que para un país como nuestro, con nuestra historia y nuestra tradición, es mejor un presidencialismo, con cambios y moderaciones, a un salto a un sistema semiparlamentario. Porque además, en general, los cuerpos colegiados están menos preparados para asumir responsabilidades que los cuerpos, cierto, que tienen, cierto, una cabeza única. Se diluye la responsabilidad del equilibrio fiscal, se diluye la responsabilidad en muchos frentes, porque en el fondo son todos o no es nadie, es como fuente ovejuna. Finalmente, si los parlamentarios, cierto, como yo decía, pueden echar al primer ministro, yo imagino cómo serían las discusiones, lo que me contaba a mí el ministro de Hacienda cuando discutía el presupuesto, las cosas que tenía que ceder para que le aprobaran el presupuesto. ¿Cómo sería si ese ministro puede salir, entrar al Congreso como primer ministro y salir como simple ciudadano? Por lo tanto, yo creo que ese modelo no es el más apropiado para Chile. Con respecto al régimen jurisdiccional, voy a saltarme lo fundamental, porque aquí además es un tema muy especializado y aquí veo autoridades muy grandes, pero yo sí soy partidario de avanzar en materia de la creación de los tribunales contenciosos administrativos, que es un tema que está pendiente en nuestro país, y sí soy partidario de fortalecer la justicia constitucional. Podemos discutir si debe ser preventiva o represiva, si debe ser automática o a requerimiento, pero pienso que para que la constitución se respete es absolutamente fundamental que exista una justicia constitucional. Podemos aumentar los requisitos para integrar el tribunal constitucional. Yo creo que hay que mantener que su origen provenga de los tres poderes del Estado. Yo recuerdo que en una ley, la ley de televisión, yo como presidente presenté un veto supresivo y el Congreso determinó si esto no era parte de los aspectos fundamentales de la ley y por tanto simplemente no consideró el veto. Fuimos al tribunal y el tribunal validó esta actuación. Si un veto supresivo que está suprimiendo cosas que están en el proyecto no tiene que ver con las ideas esenciales del proyecto, ¿qué cosa podría ser menos discutible que esa naturaleza? Yo creo que es muy importante fortalecer la justicia constitucional para que la constitución la tomemos en serio y la respetemos porque es el marco que da unidad y estabilidad. Con respecto a la potestad constituyente, ¿dónde deben hacerse los cambios constitucionales? Yo creo que en un país como Chile deben hacerse en el Congreso, con participación de los expertos de la ciudadanía antes, durante y después. Pero el lugar donde debe radicar el proceso constituyente, en mi opinión, es el Congreso. Esto de quitarle al Congreso, debilitar al Congreso hoy día, pidiéndole que baje los quórums y le entrega a otro Congreso, como si éste no tuviese la suficiente legitimidad, va en contra de la idea central, que es aumentar el prestigio y las atribuciones del Congreso. Y por lo tanto, yo pienso que el Congreso debe ser el principal, la institución donde se discuten las reformas constitucionales, con, por supuesto, con mecanismos de participación antes, durante y tal vez en esta ocasión, igual como se hizo el año 1989, podría haber, dada la naturaleza, la profundidad y la intensidad de este debate, en esta oportunidad establecer un plebiscito ratificatorio para que dejemos atrás este periodo de discusión, inestabilidad permanente que hemos tenido de la Constitución desde hace ya 30, 30 años que estamos discutiendo en torno a nuestra Constitución. Termino diciendo simplemente que esta es una gran oportunidad y una encrucijada. Yo creo que si entramos al debate constitucional, en la forma que hemos entrado a otros debates, con la lógica de la retroexcavadora, esto va a terminar mal. En cambio, si esto si buscamos en la Constitución, la oportunidad de darle a nuestro país ese marco de estabilidad, de proyección, vamos a potenciar enormemente que Chile pueda ejercer en plenitud las tremendas potencialidades y las tremendas oportunidades que tenemos por delante. Muchas gracias. Y para que no se enoje, para que no se enoje el senador Espina, yo quiero marcar el contraste entre las ideas de reforma constitucional que ha planteado la nueva mayoría, que están en el programa de gobierno en forma muy general y muy vaga. Y esta propuesta, cierto, concreta de 80 medidas de proyecto de reforma constitucional que ha planteado la nueva mayoría. Pasado por aviso comercial, le despido.